¡Eroby! ¡Eroby! Sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más, sin mucho más Viví a mi modo Esa fue todo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí Minos largos Y rescaté Y rescaté ¿Qué manera? Porque viví Siempre viví A mi manera Fué a mi manera Seguridad ¡Suscríbete al canal!